Ahí está la lana, a petición del público conocedor que nos está escuchando. Mandamos también un saludo a nuestro amigo Jorge El Puño Aguayo, que le hizo caso a Maximus y cobró su buena lana este fin de semana. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién quiere empezar para darnos el ahí está la lana de la semana 3? Yo digo que empiece el Cus Maximus, que fue el que más hizo ricos a nuestros escuchas, a nuestros seguidores. Vamos a ver qué nos depara en esas tres elecciones, que como recomendación les recuerdo, no es necesariamente o forzosamente que sean para un parlay. Nuestra recomendación de apostadores es que metan directas en estos tres picks para que haya más probabilidad y estén del otro lado en cuanto a ganancias. Recuerden que los parlays sí es una apuesta tentadora, pero en su complejidad es más difícil de que logres ganancias. En cambio, si metes un poco en unidades directas a tus apuestas, pues hay más probabilidad de que ganes y disfrutes más el domingo de NFL, ¿no? Sí, como mencionas tú, nosotros recomendamos que sean directos a ver el récord. Ya ahorita que estamos en récord ganador, pues entonces ya se tiene ganancia. Si lo metes todo en acumuladas, pues entonces sí va a estar más difícil. Y bueno, empezamos. Nos vamos a adelantar a lo que vamos a hacer un poquito de análisis más adelante. Ya aquí nos vamos a dar desde una vez algunos resultados. A mí me gusta Titanes, menos 3.5 contra Vikingos. Tampa Bay, menos 6.5 contra los Broncos. Bueno, parece que tiene ahí un poco de frizz el coach Maximus. Vamos mientras con los tuyos, Uba. Sí, mira, alcancé a escuchar y creo que vamos a dividir dos en ahí está la lana. No sé si nos gusta. Encontramos valor en sentidos opuestos a las líneas que nos presentan Las Vegas. A mí me gusta Vikings más 2.5. ¿Por qué? Por esa premura que hay de un equipo, lo que considero un buen equipo que está 0-2. El comenzar 0-3 una temporada puede ser más lapidante aún. Entonces me gusta esa línea de más 2.5 para los Vikings, que sería lo contrario a la de Titanes que nos está recomendando el coach Maximus. Y a mí me gustan los Santos. También considero que un buen equipo no pierde dos veces seguidas. Creo que los Santos, de nuevo en horario estelar, el domingo por la noche van a recibir a los Green Bay Packers, que también vienen de cubrir dos veces esa línea. Me gusta para que los Santos retomen y por más de un gol de campo saquen ese menos 3.5 que los tiene. Y finalmente una que no le va a gustar al coach Maximus, otro underdog. Los Texans van 0-2 y van a visitar a los Steelers. Entonces me gusta que los Texans cubran esa línea de más 4. Un Deshawn Watson que no querrá seguirse rezagando. Me parece que ahí puede haber un poco de relajación en los Steelers. Veo valor en esa línea de más 4 para los Texans. Veremos qué nos depara esta semana 3 de la NFL en esta sección de Ahí está la lana. Para los apostadores que quieran algún tip para esta semana. Vale, pues ahí está lo del coach Dubar. Repite, porfa, Maximus, lo que te digo que ya nos alcanzó a escuchar bien de Ahí está la lana. Para que entremos ya de lleno a la tercera semana. Sí, ya escuché sin problema. Sí, 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 ahí estás. Ah, ok. Sí, ya escuché igual lo de Dubar. Sí, dividimos en algunos desde el principio. Yo di Titanes menos 3 contra Vikingos. Tampa Bay menos 6 y medio contra Broncos. Y Bay más 3 contra New Orleans. Perfecto, pues ahí vamos a ver quién tiene la fortuna de pegarle a estos y quién de los amigos que nos están siguiendo se llevan ahí también su buena cobrada para este fin de semana.